Vamos a probar que esto funciona. Pelomingo de nación. Cuidado que te la puedes tirar. ¿Vale? Si, no. Sigo contigo. Solo contigo no. Pero luego no agarras. Ahí quieto. Yo quedalo. Muy bien. Ahora es abajo. La mano fuera. Yo creo que más arriba, ¿no? Más arriba, ¿vale? Más arriba no es perdón. Baja, no te perdáis. Muy bien. Lo que te gusta. Eso no es nada. Más arriba no es perdón. El ahorcado. El ahorcado. Es lo que... ¿Dónde te tiras? ¿De dónde te tiras? La pierna, sí, sí. Fíjate, el plástico se nos rompe. Tú, te has sujetado cuando hemos salido. Si tú sos una caída porque te desmayas, tienes un golpe o caes, te hubiese quemado. ¿Vale? Esto es lo que es criminal. Esto sí que jode muchísimo. Esto es un BTC. ¿Cuál es eso recién nacido? Me da. Cuando alguien se queda suspendido, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es intentar... liberar esa presión. Intentarle... ¿Vale? Mira Wilber, como le gusta. ¿Vale? Por la circulación de la... Me habéis quedado muy abajo. Yo de aquí no lo he hecho. Ahora te columpiamos, no te preocupes. Te vas a tener que agarrar cuando yo te diga. Una, dos... Y ahí no salía yo solo. Esto va para vídeos de primera. Impact TV. No, no, sube, sube, sube. Tú sube, sube. Ahí, nos vamos. Bueno, súbete. Me da gusto. Súbete tú y luego ya ordeno yo mi quinto. ¿O qué? Claro. Pero... Ah, pero domingo. Toma.